Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes con el que se inicia la semana para nosotros y de nuevo con datos malos, aunque más que malos, podrían ser incluso nefastos. Si recuerdan cuando toda la pesadilla comenzó para España allá a mediados del mes de marzo, cuando un sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante todos los españoles en directo y anunció las medidas entre las cuales destacaba ese confinamiento de toda la población, salvo lo que se consideraron servicios esenciales. El presidente Sánchez, como digo, bueno, pues definió la lucha contra el COVID como una guerra. Utilizó términos bélicos como primera línea de batalla, primera línea de frente, bueno, pues una guerra que se luchaba contra el coronavirus. Una guerra en dos frentes, el frente sanitario y el frente económico. Y como toda guerra en dos frentes, por ahora se está perdiendo. En las últimas 24 horas en Asturias han fallecido a causa del coronavirus 12 personas, mientras que se han registrado 475 nuevos casos positivos. Y la alarma hunde entre las familias porque cada vez son más las clases en los centros escolares que se están cerrando. Es decir, está afectando ya incluso a los más pequeños en los colegios. El otro frente, el económico, no va mejor. Así el desempleo ha aumentado en Asturias en enero un 3,20%, con lo que el número de parados en la región se sitúa ahora mismo en 84.694 personas, 84.694 dramas personales y familiares. Mientras tanto, queda un tercer frente, el frente interior. Bueno, pues aquel que mide, por definición, cuál es la moral de la población ante un conflicto. Y ese sí, ese está anestesiado. Cabecera y comenzamos. Bien, pues comenzamos el programa de esta noche, bueno, pues hablando de temas que tienen que ver con la economía. Decíamos al inicio, bueno, cuáles son esos datos del paro para con Asturias. Bueno, ya saben, datos malos, tanto para nuestra región como a nivel nacional para toda España. Y es que mientras que la batalla, la primera línea de frente está en el tema sanitario, el que no es menos acuciante y menos grave es el tema económico. Bueno, la Unión Europea ha puesto en marcha, pues una línea de ayudas para los distintos Estados miembros. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de estos asuntos, entre otros, y lo vamos a hacer con el portavoz de la Comisión Europea en España, Janis Virbilis, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Señor Virbilis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarle. Bueno, decíamos, en cuanto al tema económico España, supongo que el resto de los países miran con esperanza, miran con anhelo a esos fondos europeos para la recuperación económica frente a la pandemia. Un monto total, creo, de 750.000 euros, de los cuales, ¿cuántos llegarán a España? Sí, hablamos efectivamente de ese plan de recuperación que se denomina Next Generation EU. Es un plan, un paquete de 750.000 millones de euros. Tiene dos partes. Una parte de préstamos, que cuenta con 360.000 millones. Una parte de transferencias, de subvenciones directas, entonces, en las economías de los países de la Unión. Solamente de transferencias, España recibirá unos 80.000 millones de euros. Junto con Italia, son los dos países que más van a beneficiar de este plan de recuperación. Y la razón es que son también los dos países que más han sido castigados por la pandemia de coronavirus. Es muy importante también mencionar que, aparte de estas asignaciones directas de recursos, de fondos a cada país, nuestros presupuestos a largo plazo también incluyen a programas que benefician a todos los ciudadanos y benefician más a programas específicos. Puedo mencionar algo que seguramente conocéis, el programa Erasmus. Jóvenes asturianos pueden viajar a otros países de la Unión, pasar unos meses estudiando en una universidad en otro país. No hay asignación específica para España, sino para todo el programa, así que los españoles podrán beneficiar también de ese programa. Otro ejemplo muy llamativo es nuestro programa de investigación que se llama Horizonte Europa, que también, evidentemente, va a beneficiar a las pymes españolas y la economía española en total. Los economistas alertan que la crisis económica que vendrá y viene aparejada al tema COVID va a ser devastadora. ¿La cantidad de millones será suficiente para amortiguar el impacto que se espera? Sí, hablamos de mayor paquete de estímulo jamás financiado a nivel europeo. Es una oportunidad ideal de oro para España, no solamente para superar la crisis, sino también para modernizar su economía, porque la razón es que Next Generation y el plan de recuperación tiene una pertenencia muy importante de una transformación de nuestras economías, que tiene dos patas, digamos, la pata digital y la pata verde, para la transformación entonces verde de nuestras economías. Si hablábamos de datos específicos, se estima que la inversión que va a movilizar el plan de recuperación va a elevar los niveles del Producto Interior Bruto durante los próximos años de más o menos 2% en toda Europa. Es un dato muy importante y si hablamos también del empleo, estimamos que a medio plazo se crearán en Europa hasta 2 millones de puestos de trabajo adicionales mediante el funcionamiento de este plan de recuperación. Así que todo está previsto para que efectivamente el plan de recuperación ayuda a las economías europeas. ¿Cuándo llegarían esos fondos a España? Sí, bueno, una etapa muy importante para que esos fondos puedan empezar a fluir a las economías europeas es que cada país tiene que preparar lo que llamamos los planes de recuperación y resiliencia. En esos planes tienen que elaborar los programas de inversiones y reformas para los años que vienen. Es previsto que todos los países entreguen a la Unión Europea, a las instituciones europeas esos planes hasta finales de abril y muy rápidamente desde este momento las instituciones europeas van a evaluar los planes para aprobarlos y se prevé que tras la aprobación los países podrán acceder ya al 13% de los fondos muy rápidamente. Hablamos entonces de finales de primavera o principio de verano donde esos fondos podrán alcanzar, entregarse a los países de la Unión para llegar también a los ciudadanos y a las empresas. ¿Y cuándo aguas abajo llegarían a nivel calle? Es decir, a ciudadanos, a empresarios, a pequeños y medianos empresarios, a autónomos que están con el agua al cuello. Sí, inmediatamente. Los fondos van a ir a proyectos específicos que van a poder ayudar a todas las empresas que están en dificultades, las pymes y, bueno, al final del día también a los ciudadanos que están sufriendo mucho, por ejemplo, por la tasa de desempleo que está muy muy alta hoy en día en todas las partes de Europa. Por otra parte, ¿vigila de algún modo la Unión Europea que el destino de esos fondos sea el adecuado, sea para el que han sido concebidos y que los distintos gobiernos no caigan en la tentación de destinarlo a lo que no es? Sí, entiendo la pregunta. Hay que mencionar que estos meses la Comisión Europea ha estado en contacto continuo con todas las administraciones nacionales para ayudarles a la elaboración de esos planes nacionales. Y, por supuesto, a recibir de manera oficial esos planes de recuperación y resiliencia, la Comisión Europea va a ver si los planes, los proyectos de los países, abordan eficazmente todos los problemas económicos identificados y van verdaderamente a ayudar a la recuperación de su economía. Vamos a verificar si contribuyen los planes nacionales a esta doble transición ecológica y digital. Pero no es un trabajo de un solo momento. Durante todo el próximo periodo, durante todo el periodo de vida del plan de recuperación, las instituciones europeas van a vigilar que, entonces, que las reglas europeas se cumplen y que el dinero europeo verdaderamente se destine a la recuperación de las economías y a la orientación de las economías europeas. Esto es lo que se refiere al frente económico. En el frente sanitario, bueno, las esperanzas también y los anhelos de toda Europa se centran en las vacunas. Los laboratorios farmacéuticos parece que se han puesto duros con la Unión Europea y hay un goteo de vacunas. ¿Cómo evitar este goteo? ¿Cómo hacer, no sé si la expresión que los laboratorios doblen el brazo es el correcto, es la correcta? Bueno, a ver, nosotros tenemos una estrategia que se presentó hace muchísimo tiempo a nivel europeo. La Comisión Europea, entonces, tuvo la idea de centralizar el sistema para que sea más eficaz, para que los países de la Unión, entonces, no entren en competición unas a otras para estas vacunas. Estamos todavía en el inicio de esta campaña de la vacunación que es inédita, es inédita por su tamaño, es inédita por su complejidad. Es evidente que va a haber unos problemas que, de toda manera, nosotros vamos a intentar solucionar. Y, efectivamente, las últimas semanas hemos visto unos problemas con unas compañías farmacéuticas que no están en posición de entregar todas las dosis de las vacunas que han prometido, pero nuestro objetivo es estar en contacto con todas las compañías con las que hemos firmado un contrato para solucionar esos problemas y asegurar más dosis de vacunas para los europeos. ¿Hay mecanismos de presión ante estos laboratorios para obligarles, entre comillas, a cumplir con lo pactado? Bueno, tenemos acuerdos comerciales que son completamente jurídicamente vinculantes, pero el objetivo no es entrar en batallas jurídicas, digamos, con las compañías. El objetivo ahora es estar en contacto con las empresas para intentar solucionar los problemas que hemos visto. Y, bueno, por cierto, hemos visto estos días el anuncio de la compañía AstraZeneca, con la que tenemos ya un contrato. Se ha comprometido esa compañía de aumentar las dosis comprometidas para Europa, de adelantar la entrega de las dosis, también aumentar su capacidad de producción para poder responder a esta necesidad de entregar muchas, muchas dosis de vacunas en Europa. Mientras llegan y no llegan, los europeos continúan muriendo a miles. No solo en España, a centenares, sino si sumamos todos los países de la Unión, los europeos mueren a miles. Entonces, como último extremo, ¿sería posible nacionalizar la producción de estos laboratorios y asumir tanto la producción como el reparto? Sí, bueno, nosotros desde el inicio de la pandemia estamos trabajando y trabajamos todavía codo a codo con la industria, las compañías farmacéuticas y en gran medida, bueno, con mucho éxito. El objetivo es, por supuesto, asegurar lo más rápido posible las dosis de las vacunas para los ciudadanos europeos. En nuestra opinión, las empresas están muy bien situadas para responder con rapidez y con flexibilidad a todos los problemas que puedan ocurrir en este procedimiento tan complejo. Así que, bueno, creo que vamos a seguir trabajando con ellas para hacer frente a todos los retos que supone la pandemia y estoy convencido que lo vamos a conseguir. ¿Qué países como Israel vacunan masivamente y parecen no tener restricciones de vacunas? ¿Incluso se dice que pagan la unidad de vacuna mucho más cara que los países de la Unión? Bueno, no quiero comentar sobre lo que está pasando en otros países, pero bueno, nosotros, como quizás saben, tenemos nuestros procedimientos internos. Cada vacuna, cama de medicamento, debe ser evaluada de manera muy minuciosa por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, que asegura entonces que la vacuna es primero segura y segundo eficaz, que protege entonces contra el coronavirus. Por esta razón que ya tenemos una cartera de tres vacunas ya autorizadas, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, seguramente habrá más en el futuro y eso seguramente va a contribuir a que los ritmos de vacunación durante las semanas, los meses que vienen, se aceleren. Así que yo pido a todos que tengamos todos paciencia, seguramente la situación se va a mejorar. En España, en su opinión, ¿se está vacunando bien? Porque, por ejemplo, otros países ex de la Unión, como Reino Unido, vacunan a mucha mayor velocidad que el resto. Sí, bueno, a nivel europeo tenemos, por primera vez, se han anunciado hace unos días por parte de la Comisión Europea, tenemos objetivos muy concretos. Hasta entonces, el martes, perdón, el marco, nuestro objetivo es haber vacunado un 80% de los sanitarios y el 80% de las personas mayores de 80 años. Es el primer objetivo. El segundo objetivo es el objetivo de verano, haber vacunado entonces un 70% de la población adulta europea. Se trata de objetivos muy optimistas, pero en el mismo momento son objetivos alcanzables según los contratos que hemos firmado con las compañías farmacéuticas y la precisión de entrega de vacunas. Como he dicho, se trata de un procedimiento muy complejo, muy difícil, pero lo que es seguro es que los ritmos de vacunación se van a mejorar las semanas que vienen. Por otra parte, cuando los empleos se pierden por decenas de miles, hablar de temas como la transición ecológica a muchas personas les puede sonar incluso a frivolidad. ¿Debería decaer esto en segundo plano ante la sangría de empleos? No, en absoluto. La transición ecológica tiene un componente económico muy importante. La transición ecológica va a venir de Europa con inversiones de mil, de millones de euros, que eso, por supuesto, se va a traducir en puestos de trabajo. Para nosotros es una oportunidad de esos fondos de recuperación de promover esta transición ecológica y la transición digital también. Nuestra comunidad autónoma, Asturias, también sabemos muy bien que tiene muchos retos hacia esta transformación, hacia una economía baja en carbono. Y es por eso que unos fondos específicos, los fondos de transición justa, van a beneficiar mucho a vuestra comunidad autónoma, mucho más que otras comunidades autónomas españolas, en este camino hacia una economía baja en carbono. Para finalizar, dos temas. España soporta una presión migratoria de países africanos superior, lógicamente, a la que soportan sus vecinos europeos. ¿Hay planes de la Unión para compensar de algún modo, o si cabe, atajar este flujo ilegal? Para nosotros, para la Comisión Europea, la migración no puede ser un asunto solamente de los países del sur que están recibiendo esos flujos migratorios. Debe ser una política verdaderamente europea. Es por eso que hace unos meses la Comisión Europea propuso un plan migratorio que prevé la solidaridad obligatoria, digamos, por parte de todos los países de la Unión. Los países de la Unión tendrán o aceptar solicitantes de asilo o también financiar el retorno de los migrantes que no tienen el derecho de estar en Europa a sus propios países. Como siempre ocurre a nivel europeo, como quizás saben, la Comisión Europea propone, pero deciden los dos colegisladores, por una parte el Parlamento Europeo y por otra parte el Consejo, es decir, los gobiernos. Entonces, esta propuesta está sobre la mesa y esperamos que se acepte, que se adopte para que también los problemas que quizás ocurren en España o en otros países con respecto a la migración se solucionen mucho más rápido. Y la última. Usted es griego. Hace unos años Grecia estaba devastada en lo económico, sufrió una crisis brutal. ¿Cuál es la situación, cuál es la foto fija de Grecia a día de hoy, tanto en el aspecto sanitario con la pandemia como en el aspecto económico? Creo que la situación en Grecia, tanto en el ámbito sanitario como económico, es un poquito como la mayoría de los países del sur de Europa. La economía griega es también, como la economía española, una economía que se basa mucho en las pymes, en el turismo, en los servicios. Así que es verdad que ha sido castigada mucho durante esta pandemia. Pero creo que, espero que lo peor lo tenemos detrás de nosotros y que podemos ver 2021 de una manera muy positiva. Estamos todavía en el inicio de este año, que va a ser también complicado, pero creo que vamos a ver luz a final de este túnel muy pronto. Que así sea. Señor Janis Birbilis, portavoz de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Un placer, gracias. Gracias a usted. Bueno, pues esas eran las palabras que nos llegan desde la Comisión Europea. Nos vamos muy rápido a publicidad. En un momento volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un tema, bueno, pues que sin duda es recurrente en el mes de enero, incluso también a finales de diciembre, cuando ya afrontamos lo que es la recta final de este primer mes del año. Bueno, pues es un buen momento, sin duda, para echar la vista atrás y pensar, recordar, qué es lo que decíamos hace aproximadamente 30 días. Bueno, pues quien más, quien menos, siempre tiene propósitos para el año nuevo. Ya sea adelgazar, apuntarse al gimnasio, aprender inglés, bueno, dejar de fumar. Bueno, hay muchos propósitos, aunque algunos de ellos, bueno, pues pasan las generaciones y continúan siendo los mismos, ¿no? Bueno, el 80% de los propósitos de año nuevo fracasan. ¿Por qué y cómo podemos evitarlo? Bueno, pues esta afirmación que acabo de hacer, la de que el 80% de los propósitos de año nuevo fracasan, no es obra mía, obviamente, sino de nuestro siguiente invitado. Se trata de Agustín Peralt, él es especialista en efectividad personal y creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, señor Peralt. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado, encantado de saludarle y de que nos atienda. Bueno, dice usted que el 80% de los propósitos de fin de año o de principio de año, más bien, bueno, pues fracasan. ¿Por qué y cómo poder evitarlo? Vamos por partes. ¿Por qué fracasan? Bueno, fracasan porque yo creo que una cosa es declarar intenciones y otra cosa muy distinta es lograr fijar esas intenciones y transformarlas en objetivos concretos con planes de acción. Bueno, esta sería una primera de las grandes razones por las que fracasamos. No es lo mismo decir voy este año de verdad a perder peso o a estar en forma que concretar esto de una manera mucho más específica, como podría ser voy a lograr hacer deporte tres veces al día y además controlar las cenas en casa, ¿no? Esto sería una... bueno, ahora en casa nunca mejor dicho, ¿no? Sí, de verdad. Esto ya es el primer tema, que hacemos declaraciones de intenciones de una manera muy vaga y habría que concretarla con mucho más detalle y es más, lo que yo siempre digo, lo que no está escrito no existe. Cuando uno de verdad quiere atacar un propósito de este tipo, lo que tiene que hacer es escribírselo, escribírselo porque el propio ejercicio de escribirlo, me da igual que lo hagas en un iPad, que lo hagas en papel y en bolio, que lo hagas en un ordenador, ese propio ejercicio te va a llevar a muchísimas más ideas y conclusiones, ¿no? Unido a esto es que le dedicamos poco tiempo a pensar. Yo no sé por qué razón nos cuesta tanto coger distancia y pensar en las cosas que nos fijamos como objetivos. Esto sería una parte. Y luego la segunda, que yo creo que es todavía más determinante, es la dificultad que tenemos de introducir estos propósitos y trasladarlos a una serie de acciones en nuestro día a día, ¿no? Al final, nosotros, y me gusta siempre recordar que no decidimos nuestro futuro, son nuestros hábitos los que deciden nuestro futuro. Y la creación de hábitos alineados con estos propósitos es realmente determinante. Claro. La mayor parte de estos propósitos, señala usted, y estoy completamente de acuerdo, tienen que ver con la salud. Bueno, pues dejar de fumar, perder peso, apuntarse al gimnasio o hacer ejercicio, como usted muy bien decía. ¿Este año, al tener el factor COVID encima, es más difícil, aún si cabe? Yo creo que no. A ver, yo creo que las cosas, el entorno, las cosas puede facilitar o empeorarlas, ¿no? Pero lo que más facilita o empeorarlas cosas es uno mismo. Y lo que también es verdad es que pretendemos lograr grandes propósitos de inicio y, como decía antes, dedicándole muy poco tiempo y también dedicándole ese tiempo a pensar dónde están los riesgos. Es decir, si tú quieres quitarte un mal hábito, lo que tienes que analizar es cuáles son los detonantes y qué es lo que a mí me ocasiona caer en este mal hábito y limitarlos. Si yo me tomo un propósito que es bajar este año de peso y sé que dentro de mi plan de acción está el minimizar mi consumo de alcohol durante la semana, que sería totalmente coherente, coherente. Además, fíjate que podría ponerme el mismo propósito y no caer en que una de las causas es que todos los días me tomo dos copas de vino al mediodía y dos cervezas por la noche, lo cual supone ya una ingesta calórica muy elevada. Pero si por lo menos he tenido la habilidad de detectar que esto es una de las causas y me pongo un plan de acción que es minimizar el consumo de alcohol de lunes a viernes, luego viene lo que es introducir fricciones con respecto al mal hábito, que es no debo comprar cervezas o si las compro no las debo tener dentro de la nevera preparadas para bebérmelas. Y volvemos a lo mismo, volvemos al sentido de que tenemos que dedicarle tiempo, conocernos y buscar qué cosas van a ayudarnos a eliminar esos mal hábitos y qué cosas nos van a ayudar a generar los buenos hábitos. Usted ha creado el método FASE que explica en su libro Líderate, que se presentará en estos días, a finales de este mes. Habla usted de seis pasos o seis hábitos claves en las personas que saben organizarse. ¿Podríamos hacer ese exálogo? Sí, además yo creo que es algo que en algún sentido seguro que quien nos esté escuchando esta noche le será útil. Lo primero es que nosotros hablamos mucho de gestión del tiempo cuando nosotros no gestionamos tiempo, sino gestionamos energía. La energía es la base de todo. Si una persona realmente quiere ser productiva y organizarse bien y ser efectiva, tiene que cuidarse a tres niveles. Es físico, emocional y cognitivo. Y aquí es donde esos propósitos de inicios del año relacionados con la salud tienen mucho sentido porque es la base de todo. Si tú no estás bien a nivel físico, es muy difícil que vayas a ser efectivo en tu rol de presentador y de productor de programas de este tipo. Esto sería un ejemplo. Lo segundo es que decimos que nos falta tiempo. A mí me gusta decir que no nos falta tiempo, sino nos sobran distracciones. Pero en el mismo sentido es que no somos conscientes de todo aquello que nos hace perder tiempo durante el día. Porque volvemos a la reflexión inicial. ¿Cuánto tiempo nos paramos observándonos cómo perdemos tiempo? Muy poco, ¿no? Muy poco. Cuando uno se dedica durante 15 o 20 días a hacerlo de una manera concienciada, descubre que la facilidad que tenemos de perder tiempo es asombrosa. Fíjate que con estos dos primeros hábitos hemos ganado energía y hemos ganado tiempo. Ahora se trata de esa energía y ese tiempo que hemos ganado. Vamos a hacer, por el tercer hábito que es, vamos a hacer un ejercicio mensual de identificar qué es lo realmente importante cada mes. ¿Por qué? Porque aquí mezclamos conceptos de todo tipo. Desde acordarme de comprarle el regalo a mi pareja, junto con cerrar uno de los proyectos más importantes del año, junto con enviarle un mail a determinada persona. Y al final nuestra mente está con un lío y una dificultad de priorizar con tantas cosas de tan diferente nivel, que es muy complicado. Todas las personas deberíamos arrancar cada inicio de mes teniendo muy identificado cuáles son estas tres o cuatro cosas realmente prioritarias para el mes siguiente. Si tenemos energía, tenemos tiempo y tenemos identificado lo importante, ahora de qué se trata, de que lleguemos al cuarto hábito que es cómo todas las semanas soy capaz de planificarme a una o dos semanas vista, identificando y logrando dedicarle tiempo a estos temas más importantes. Porque si no, ¿qué ocurre? ¿Quién manda de tu agenda? ¿Los temas prioritarios o quién va metiendo cosas o quién te va interrumpiendo o quién va intentando colarse en tu propia agenda o tu propia tendencia, que no es siempre dedicarte a lo realmente importante? Yo utilizo una frase que es que tu agenda nunca miente. Si tú coges la agenda del último mes, me tienes que demostrar que a lo que le has dedicado tiempo estaba alineado con lo prioritario, porque si no, de alguna manera hay algo que no funciona. Correcto. Y luego está cada día. Cada día tenemos una tendencia a dejarnos llevar. Es muy cómodo dejarse llevar y que vayan tirando de ti. ¿Y quién tira de ti? Los mails, las comunicaciones, la gente con la que trabajas. Cuando tú realmente tienes que ser capaz de decir, yo tengo algo muy prioritario que voy a hacer hoy y además voy a resolver el resto de temas que me lleguen. Y luego, y sobre todo las personas que estáis en organizaciones o que tenéis relación con equipos y tenéis que coordinar, hay algo que hacemos muy poco, que es pararnos una vez al mes con estas personas a desde la distancia analizar cómo estamos yendo en la dirección que debemos y en qué podemos ayudarles. Y al mismo tiempo, las personas a las que tú, supuestamente también, le tienes que reportar, pues en el mismo sentido. Que sean ellas las que cuando les cuentes cómo vas avanzando en tus prioridades te puedan dar un feedback y te puedan ayudar a que cojas más visibilidad. Porque uno no ve al final. Dentro de nuestro propio día a día nos metemos en lo que llamo yo la rueda del hámster y no somos capaces de ver. Claro. Por otra parte, vamos a ver, cuando hablamos de tiempo, ¿vale? De tiempo, usted, he podido leer, es experto en productividad, en efectividad para el trabajo. Cuando hablamos de tiempo en España, aunque entiendo que cada vez menos, pero en España a día de hoy todavía tenemos en el trabajo cierta tendencia a la presencialidad. Es decir, aquello de, bueno, ya acabé todo lo que tenía que hacer, me voy. No, todavía tenemos esa tendencia de, madre, ¿a dónde voy a ir? Porque si me voy van a pensar que, claro, que seguro que estoy dejando cosas sin hacer. Voy a estar aquí, aunque no esté haciendo nada. Uy, cuidado que viene por ahí el jefe, voy a hacer como que hago así. Pero en verdad no estoy haciendo nada porque ya acabé. ¿Cómo ir hacia la efectividad y no a la presencialidad? Claro. Pues precisamente bajo esta base que acabamos de hablar. Si tú con la persona a la que reportas o tu equipo contigo tiene muy claro cuáles son los objetivos que tú esperas de ellos y tú dentro de un mes vas a poder hablar con ellos de cómo van en la consecución de esos objetivos, a ti realmente no te debe preocupar desde dónde trabajan y cómo trabajan. A ti lo que te debe preocupar es que estas personas, de la manera que sea, logren esos resultados y esos objetivos. Tenemos que pasar mucho más a una dirección por objetivos y por resultados que por meterle horas. Si esto fuera de meterle horas sería demasiado sencillo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aquí con horas se solucionaría todo y seamos realistas. Esto no se soluciona todo con horas. Y luego además, lo mismo, ¿no? El presencialismo, fíjate lo que ha pasado. No, de repente este país ha tenido que aprender a trabajar en remoto, sin presencialismo. Y esto ha venido para quedarse. Ya veremos en qué proporciones, pero es evidente que las organizaciones van a tener que adaptarse a esto por muchas razones, pero por una también es porque hay gente que le gusta también poder combinar estas dos formas de trabajar y no tener que desplazarse todos los días a la oficina. Si luego queremos tener el mejor talento, como tú no les des esta flexibilidad, el talento se va a ir a la competencia y al final la base de nuestro éxito es a nuestros equipos. ¿Es un buen momento ahora o es un mal momento? A ver, hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Se están cerrando numerosos negocios, numerosas empresas. Mucha gente se está viendo abocada al ERTE o directamente al paro. Claro, entonces dices, bueno, ahora es un buen momento para que te reinventes, para que... Bueno, entiendo que como dicen los psicólogos, primero hay que pasar una etapa de duelo, de decir, Dios mío, cómo me ha cambiado la vida. Bueno, cuando coges gente con sabiduría en la vida o con años, son muchos, y creo que lo podemos haber visto en nuestros padres y en nuestros abuelos, donde en su vida ha habido altos y bajos. De hecho, yo creo que las grandes personas, cuando las conoces con cierta edad, hay mucho fruto de esos malos momentos y de su capacidad para haber reaccionado de la mejor manera. Es evidente que esta crisis que estamos viviendo es una de las mayores injusticias que ha ocurrido porque fíjate que personas que habían hecho muy bien las cosas, que habían reinvertido, de repente, les cierran la posibilidad de poder llevar a cabo su negocio. Eso no quita que, bueno, esto es lo que hay. Y aquí hay dos formas de afrontar esto. Una es desde la queja. Yo me quejo y no hago más que quejarme y me hundo. Y dos es de lo que llaman un psicólogo que se llama Cotter el locus de control interno. Yo asumo mi responsabilidad individual en esta situación afrontándola y saliendo de la mejor manera posible desde un esfuerzo actitudinal y competencial de habilidad. Y yo creo que ahora es necesario más que nunca que cada uno saque lo mejor que tiene dentro de sí. Y además con un aliciente, que cuando hablas con muchas personas que han pasado por situaciones de este tipo bajo otros crisis, te reconocen que en ocasiones hasta luego han visto con el tiempo la situación y se han visto favorecidos y han visto aquello como algo bueno y no negativo. Lo que pasa es que esto, claro, hasta que no lo pasas no lo puedes experimentar. Pero es que además no queda otra. No queda otra más que luchar, papel y boli, pensar desde la distancia, fijarse objetivos, trazarse planes e ir a por ello. Y incrementos marginales progresivos. Es decir, lo que ahora ves como un gran problema, luego vas viendo cómo superarlo. Y creo que sois tierra de muchos ejemplos en este sentido. Con que seguro que los oyentes están pensando en casos de personas que conocen, que han logrado reinventarse y demostrar resiliencia en la vida. Bien, quería finalizar con dos preguntas. Bueno, me apuran casi con el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un jefe y un líder? Muchas. Mira, el jefe al final es una persona que lo que pretende es sacar lo máximo de su equipo. No siempre, además, bajo una perspectiva de lo mejor para la organización. El líder es una persona que sabe que aquí tiene que haber un equilibrio entre resultados y personas. Es decir, dentro de mi rol de coordinar a una serie de personas, tengo que ser capaz de dirigirlas de la mejor manera para que consigan los resultados, que es el fin último de una organización, pero al mismo tiempo tengo que ser capaz de acompañarles, desarrollarlas, ayudarles y cuidarlas. Porque son la base del éxito futuro. De nada sirve que tú y yo ahora cojamos un equipo, les exprimamos para conseguir los resultados que queremos de primer semestre del año, si en el camino alguno se va a quedar, nunca mejor dicho, reventado y paulatinamente el resto del equipo se va a ir deteriorándose. De nada sirve que tú y yo cojamos un equipo y lo aprovechemos al máximo si no lo seguimos desarrollando, porque dentro de un tiempo ya no será útil y es más, tampoco sería merecido para ellos. Esa es la gran diferencia, esa sensibilidad hacia las personas. ¿Y el líder nace o se hace? Bueno, se hace, lo tengo más claro y lo veo a día a día en mi trabajo como coach de ejecutivos. Tengo clarísimo que al final ni personalidades, sino hábitos. El líder, hay una serie de hábitos que, o el que pretende ser líder, en cuanto identifica cuáles son esos hábitos determinantes para ese equilibrio entre resultados y personas y hace un esfuerzo por instaurarlos en su vida, acaba siendo un fantástico líder. Mejor que muchos que aparentemente tenían cierto talento o cierto carisma, para mí el sobrevalorado carisma. Carisma en este caso. Bueno, como ya telegráfico casi, ¿qué propósito se marcó Agustín Peralt para 2021? Muchos, muchos, porque a mí me encanta ponerme propósitos. Creo que no hay nada más motivador que ellos. Pero uno, evidente, es relanzo el libro que has nombrado porque va por su séptima edición y lo hemos adaptado al tema en remoto y lo relanzo ahora. Y luego, por otra parte, lanzo un nuevo libro precisamente sobre resiliencia en el mes de abril y esos son dos grandes propósitos, que es lograr difundir esos libros al máximo para, de verdad, aportar valor en el futuro, en el mayor número de personas posibles. Esto que he dicho así es un propósito de año. Te aseguro que lo tengo perfectamente detallado y tengo muy claro lo que quiero hacer este mes y el mes próximo. Y esta semana tengo muy claro lo que ya he hecho y lo que voy a hacer en relación a esto, que entre una de las cosas era poder participar con vosotros del programa. Y se lo agradecemos. Pues si le parece, en el mes de abril o cuando se acerque la fecha de abril, volvemos a hablar y me habla de ese segundo libro. Encantado, ¿eh? Un placer y nada, mucha suerte. Correcto, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Y, bueno, pues ya lo saben. Quédense con esas palabras. Nos vamos a publicidad. Volvemos muy rápidamente y afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de esta noche. Hasta ahora. Bien, pues en la recta final del espacio de hoy vamos a finalizar de la manera que nos gusta, que es, bueno, pues hablando de literatura, hablando de libros que nos pueden acompañar, bueno, pues en estas noches frías y noches de toque de queda y de semi-confinamiento. Bueno, pues vamos a hablar de un libro, además de los que quizás, al menos a primera vista, es de los de estar leyendo bien tapadín debajo de una manta y, bueno, pues con la luz encendida a tope, no solo una mesita, porque quizás nos pueda dar un poquito de aquello, ¿no? Un poco de, no de miedo, pero sí quizás de impresión. Un libro que es un thriller en el cual, bueno, pues se masca la tensión en un ritmo ágil, según hemos podido leer en las primeras críticas y con el que vamos a hablar, o del que vamos a hablar con su autor, al cual ya tenemos al otro lado de la línea. Se trata de Jesús Brea, el autor de Las heridas del escorpión. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, Las heridas del escorpión. Un libro, decía yo, para leer, quizás idóneo, ahora en estas noches frías del semiconfinamiento o del toque de queda, pero leerlo un poco con mucha atención, además de con mucha atención, con un ojo de imaginaria y un oído también puesto en que no es una historia romántica de princesas y unicornios, sino que nos puede dar un poquito de remover la conciencia, ¿no? Pues es la intención sobre todo. Un tema tan recurrente, que se ve tan a menudo en las noticias, que me apetecía escribir una historia basada en un violador eincidente. Cuéntanos entonces, ¿de qué trata Las heridas del escorpión? Lo que trata es que un violador, que se llama Charlie, violador y asesino reincidente, recupera la libertad después de su enésima condena y, pues, como esas heridas que producen las personas, pues, como la justicia no puede hacer nada porque tiene libertad, pues, una persona, en este caso un guardia civil, y quizá una chica se pone tras la pista de él a seguirle. Es decir, se establece un triángulo, no en este caso entiendo moroso, pero sí un triángulo de intriga, suspense y acción en momentos pude leer vertiginosos, ¿no? Se intenta. Se intenta, vamos. Por lo menos, sí que aunque él se piense que tiene total libertad para hacer lo que quiera, pues, igual sin saberlo tiene una sombra y que protege igual a una chica por ahí, que no se lo espera, que puede ser atacada. Claro. Bueno, por otra parte, ¿cómo surge en ti la idea de abordar la temática de esta novela, de ponerla en marcha? Pues, la temática surge, pues, de estas noticias que ves tantas veces en los periódicos, en el telediario, de, pues, ese violador reincidente que recupera la libertad, que sabes que tiene muchísimas posibilidades de volver a reincidir porque no está reinsertado. Y, pues, bueno, se me ocurrió que puede ser que una persona que en su pasado tuvo un incidente con él grave, pues, que igual se tome la justicia por su mano. No tiene por qué, pero igual sí. Dejo ahí la incógnita para la lectura. A la hora de afrontar la novela, son doscientas y pico páginas. Bueno, esa creación de personajes, entiendo que cuando creas el personaje, digamos, el bueno, bueno, pues, es fácil, quizás, o es cómodo, hasta cierta medida, empatizar con él, para el propio autor, bueno, te puedes sentir a gusto de tener ese compañero. Pero, ¿cómo es el proceso de crear a un violador asesino reincidente en serie? Quiero decir, al tal Charlie, tienes que crearlo prácticamente de la nada, convivir con él y pasarlo de tu cabeza al teclado y del teclado al papel. Pues, hombre, la verdad que es el personaje más complejo por lo que conlleva. He intentado no caer en el cliché malvado, malvado. Y, no sé, darle una vida, porque este, cuando la persona sale de la cárcel, tiene una vida. Antes de entrar, tiene un porqué, igual sus reacciones, tiene un pasado. Y, sin caer en tópicos, he intentado crear un personaje en que no empatizar es muy difícil por la forma del personaje, pero un personaje creíble. Claro. Bueno, es de estos que se cogen en la primera página y vas de tirón hasta la última, ¿no? Según tengo entendido. Yo, la verdad, no me puedo quejar. La verdad que la gente que lo ha leído, mi entorno y la gente que no es de mi entorno, pues, en Instagram, por amigos, pues, la verdad que tengo muy buenas opiniones, la verdad. Pero bueno. Bueno, un libro, una novela que se... La trama discurre en tres ciudades, en Burgos, Madrid y... Y León. Y León, Burgos, Madrid y León. Bueno, lo tenemos todo ahí en la zona de Castilla. Y en el cual, ¿cuánto tiempo te llevó la idea y la obra? La idea la tengo de hace un tiempo ya. Pasa que, pues, he escrito otro libro antes y este le tenía ahí, pues, no sabía cuándo llevarle a cabo. Y, no sé, tenía otra opción para escribir y me decanté por este libro. Y escribirlo, pues, la verdad que me ha costado porque no soy escritor profesional. Tengo mi vida profesional, labores domésticas, niños... Y le he hecho unos dos años, dos años y medio, por lo menos, sí. Claro, claro. Me ha costado. Claro. Bueno, cuéntame un poquito, a la hora de ponerlo en marcha, ¿es muy difícil para un escritor no profesional, bueno, pues, tratar de abrirse paso, tratar de lograr un hueco, bueno, pues, que permita que la obra sea conocida? Pues, yo creo que es bastante difícil porque hay muchos aficionados a la escritura. Todos queremos que nuestras novelas, libros, lleguen a lo máximo a gente posible. Y, pues, nuestro radio de acción, pues, lo que te he comentado es nuestro círculo, que ese círculo se vaya agrandando lo máximo posible. Y, por ejemplo, en mi caso, lo he hecho con Letrame, que es una empresa de autoedición que tiene, pues, un poquito más de público que yo. Pero es difícil, para mí es muy difícil, sí. Claro, claro. Bueno, la idea subyacente en el libro, entiendo, en la novela, es si un violador reincidente debe ser reinsertado o debe de acabar sus días en la cárcel. Es un debate que está ahí, está en la sociedad, está no solo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sino que está a pie de calle, ¿no? Es un tema que parece que, perdón, se enfría y se calienta según se producen los casos, que suelen ser tremendamente mediáticos. Pero entiendo que ha suscitado un debate también en tu entorno a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? Habrá quien te diría, no, no, esta gente que se pudra en la cárcel para siempre y habría quien te diría, bueno, todo el mundo merece una segunda oportunidad, no lo sé. Pues, si te soy sincero, la verdad es que no me ha dicho nadie ese comentario, la gente se ha quedado con que le ha gustado la novela, que la ha tenido en suspense hasta el final, que se ha emocionado a veces porque es un tema duro, pues que ha empatizado con los personajes, pero la verdad no te... Si te soy sincero, no me ha dicho nadie... No, no ha suscitado... No me ha dicho nadie ese comentario. Este debate en todo... Aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, no me ha dicho nadie. Claro, claro. Bueno, vamos a ver si el resto de electores que puedan acceder al mismo, a ver si les suscita o no, bueno, pues ese pensamiento, ¿no? Si el violador reincidente debe de acabar sus días en la cárcel sin volver a pisar la calle o si debe de ser, de alguna manera, reinsertado, aunque sea en contra del criterio de los especialistas en la materia, como en algunas ocasiones ha sucedido. Jesús Brea, ¿ya preparas la siguiente obra o ahora hay que tomarse un periodo de descanso? Hay que despedirse de Charlie, Antonio y Amaya. Pues es que, en mi caso, como escritor novel y así autodidacta, pues es que no terminas, o sea, este proceso de intentar llegar a más gente y tal, pues a mí me come mucho tiempo y de momento no he empezado a escribir otra novela, pero sí que tengo en mente otra novela, sí, completamente diferente, pero sí. ¿Alguna idea por ahí, eh? Intento en breve, sí, empezar. Correcto. Pues Jesús Brea, muchísimas gracias por atendernos esta noche, por participar en el programa de hoy, agradecerte que nos hayas podido hacer un hueco y nada, esperando ya por la siguiente, entonces. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo saben, es la recomendación en este caso, ya en la recta final del programa de esta noche, recomendación que tiene que ver con la lectura en este caso, que sin duda es una de las aficiones más saludables que se pueden tener a esta hora de la noche. Las heridas del escorpión de Jesús Brea, nos vamos, gracias por su atención, volvemos mañana, será a partir de las 10, como siempre, aquí en el YEDES Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. ¡Gracias! Gracias.